Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué me fascinan tus miradas Cuando estoy cerca de ti estás contenta No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo Pensarás en el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Y así sabrás la amargura Y así sabrás la amargura Y así sabrás la amargura Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Quiéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Y así sabrás la amargura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Y así sabrás la amargura 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 Que estoy sufriendo por ti Gracias por ver el video.